La evolución ha llegado a tus oídos, la pueden ver tus ojos, el concepto de opinión más optimista y convencional, auténtico y único. Todo esto está al aire, con Tahir Rall y Pedro Yacure. Hola, hola Venezuela, saludos para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, el programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. Recuerde participar a través de nuestras redes sociales, ajá, arroba BTV al aire, arroba BTV canal 8, a ustedes participa allí en las redes sociales. Y por supuesto, también puede enviar su mensaje de texto, su SMS al 0426-516-8826. Mira para acá, Tomás, no te cobramos esto, tampoco esto, Ginel Saldaña, mucho menos esto. Manda tu mensaje de texto, por favor. Saludos. ¡Sí! Bueno, y en esta oportunidad vamos a dar la bienvenida a David Paravicini. David Paravicini, experto en el petróleo, nuestra primera fuente de riqueza de nuestro país. Y por supuesto, vamos a hablar a muchos de estos temas que están en el tapete comenzando este 2018, año luego de una ardua lucha que ha tenido el presidente Nicolás Maduro. El pueblo venezolano le ha acompañado y hemos derrotado todas las batallas que se han propuesto los enemigos de la patria, interno y externo. En esta oportunidad vamos a hablar con él en cuanto a todo lo que ha venido ocurriendo, todo lo que ocurrió en el año 2018, 2017, e iniciar las herramientas para ir sembrando o lograr consolidar estas victorias que obtuvimos durante este año. ¡Feliz día, David! ¡Caramba! ¡Feliz día y muchas gracias por la invitación y feliz año! ¡Feliz año a usuarios y usuarias de este programa! ¡Claro que sí! ¡Hola, hola, Venezuela! ¡Hola, hola! ¡Ah, pero eso no puede quedar por... no, 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 eso no puede quedar por allí, como dice ahí. Vamos a poner el papelito por ese caso. ¡Papelito! Aún cuando David ha venido en varias oportunidades hay que recordarle nuestro grito de batalla. ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, hola, Venezuela! ¡Eso! Además, David Paravicini es constituyente. Con él vamos a conversar también el rol de la Asamblea Nacional Constituyente, pese a que medios locales e internacionales tratan de callarlo, pero allí se está haciendo un trabajo y trabajo que se ha venido fomentando y se ha venido impulsando de ellos las bases de la paz que se ha construido a través del llamado a constituyente. ¡Feliz día, David, nuevamente! Bueno, estamos aquí. ¿Cómo quieres que abordemos el tema? Es importantísimo. Bueno, para... El arranque de año. Claro, para el arranque de año. El día pasado, el periodista español, radicado en Francia, Ignacio Ramonet, escribió acerca de las 12 victorias del presidente Nicolás Maduro. 12 victorias que obtuvo durante el año 2017. Quería destacar para que el pueblo... refrescarle al pueblo, porque han sido... el año 2017 fue un año de batalla constante desde el inicio, cuando se estableció la nueva directiva de la Asamblea Nacional, que ellos prácticamente ya en el mes de enero habían anunciado... anunciaron que el presidente Nicolás Maduro estaba fuera del poder y trataron de derrocarlo. Y luego de allí comenzaron las guarimbas, comenzaron una serie de actos que van contra la misma constitución bolivariana. Sí, bueno, yo creo que el trabajo de Ramonet es muy importante. Que alguien de afuera, de afuera de nuestro país, amigo del proceso, por supuesto, que haga las observaciones sobre el proceso, ¿no? Porque a veces nosotros inmersos dentro de la batalla, no tenemos como el tiempo para poder tomar esa distancia y ver los procesos como lo enfoca Ramonet, que por lo demás también se merece el presidente Nicolás Maduro alguien que haga ese recuento. Bueno, yo creo que, así de manera general, yo creo que en lo político hay algo que quizá no resalta Ramonet. Y es que tiene que ver, es que el año 2017 el Poder Ejecutivo pasa a la iniciativa, o sea, el gobierno, la revolución, con la dirección de Nicolás Maduro, pasa a la iniciativa política. Habíamos pasado el año 2015, bueno, recibiendo ese resultado nefasto de las elecciones del año... del diciembre del 2015, un año 2016, tratando de reconstruir las fuerzas, las fuerzas del país, las fuerzas patrióticas, las fuerzas que son sustanciadas con darle al país y al pueblo una vida digna, y el año 2007 era ese año, esa concreción. Es decir, el paso de ser un país que estaba, y un gobierno y de revolución, a la defensiva, recibiendo agresión, tanta agresión, no solamente los factores externos, sino los factores externos, bueno, desde el declararnos países que somos una amenaza, después viene el señor Trump, y además aumenta todavía las presiones, la desfachatez de la oposición debería solicitar, y todavía hoy solicitando intervenciones. Hemos visto recientemente al Ricardo Hausman pidiendo, prescrito que Venezuela necesita una intervención militar, cosas como esa. Bueno, no solamente que el gobierno pasó a la iniciativa, sino que empezó también a cosechar éxitos en lo político, que consolida el poder político necesario, que necesita el presidente Nicolás Maduro, para ahora, este año 2018, efectivamente ahora, ir hacia la fecha de las concreciones. Bueno, recordando, bueno, no solamente el inicio del año, el año 2017, con los 15 motores, una propuesta extraordinaria, que nada más su anuncio, y que ya allí se veía concretada la unidad, porque estamos hablando de que esta convocatoria, que se hizo a principios de año, a los factores económicos, es justamente los factores económicos que dicen que adversan al gobierno, son los sectores de gran capital venezolano, incluidos los de la Polarta, han sentado en las mesas del Consejo Nacional de Economía Productiva, que se reunió en el Ministerio de... en la Vicepresidencia de la República, y en el Ministerio de Agricultura y Tierra, logrando una alianza de sacar adelante al país con producción, con producción, concertado, sectores tanto de la economía formal, la economía estatal, y las comunas y consejos comunales productivos, que están todas haciendo vida en esos 15 motores. Bueno, eso, que ya era un éxito, pero se encontró con el ataque feroz, que fue la gente en la calle, la acción del gobierno, la convocatoria a la constituyente, la convocatoria a la gobernación, la convocatoria a las municipales, y ahora, pues, estamos este año 2018, que es el año del gran reto ahora de la producción. Ahora, ahora bien, eso inició, por supuesto, una escalada de violencia el año pasado, mediados del año pasado, que comenzó con el desconocimiento del presidente Nicolás Maduro a mediados, a finales del mes de diciembre, con una Asamblea Nacional que prácticamente está en desacato por parte de... fue declarada como desacato por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero bien, ¿qué papel fundamental o qué papel jugó algunos gobiernos extranjeros en esta violencia que se generó? Eso nos lo va a responder luego de este corte. Vamos a esta hora de la mañana a disfrutar un tema de Omar Acedo. Yo si te quiero, Venezuela. Ya regresamos. Contenido interesante. Ideas que proponen. Concepto fresco. Actitud diferente. Esto está al aire. Y continuamos al aire. Programa matutino que se escucha por radio y por televisión. Vamos a recordarles nuestras redes sociales. Usted puede participar a través de Instagram. Instagram. Arroba BTV, canal 8. Arroba BTV al aire. Nuestro punto de contacto, el 0426-516-8826. Mensaje que no tienen costos adicionales. Mira para acá, Génesis. No te cobramos esto. Tampoco esto, mucho menos esto. Humberto Omar, te manda tu mensaje de texto, por favor. Bueno, una pregunta quedó al aire. Es precisamente, ¿qué papel jugaron algunos gobiernos extranjeros para tratar de derrocar al presidente Nicolás Maduro durante el año 2017? Pero también, ¿qué papel jugaron otros gobiernos que se apegaron a la legitimidad y al derecho internacional, como lo es el respetar la soberanía de los pueblos? Interesante el enfoque, sobre todo en este ambiente de tratar de ver esos logros o esos éxitos del presidente Nicolás Maduro. Y el otro es que el tema de la confrontación de nivel internacional, o sea, no es el problema, digamos, contra Venezuela, que tiene Estados Unidos, o los factores de la derecha venezolana, no es un problema regional, un problema local, es un problema que tiene que ver con la geopolítica mundial y está inscrito en el tema petrolero, fundamentalmente, o sea, en el tema del acceso a las reservas petroleras. En ese terreno, Nicolás Maduro ha mostrado y sigue mostrando, primero, que haber realmente aprendido, y durante esos años estuvo allí en la Cancillería y al lado del presidente Chávez, de lo que es el manejo y la relación con estos factores internacionales, la diplomacia como una herramienta fundamental de la confrontación. O sea, la diplomacia es un instrumento dentro de una guerra, puede ser en los cañones o en la vez que está la lucha entre un enfrentamiento militar, también está el asunto diplomático. Y ahí Venezuela va a dar una batalla y es donde ha obtenido quizás los mayores logros y de ahí la envergadura de los triunfos que tienen que ver con esas relaciones internacionales. Es decir, mientras hay ese acoso de países como Colombia, Guyana, fueron terribles el año pasado. Colombia, Guyana, países europeos. Es decir, en esa medida, países que están viendo esta confrontación de los países no alineados, de los países en vías de desarrollo, defendiéndose de los ataques de los países imperialistas, pero también han cerrado filas y le han dado a Venezuela la oportunidad de estar en la... de tener posiciones cimeras en las organizaciones que tienen una relevancia como los no alineados. Más de 120 países. Las invitaciones permanentes que hay a los congresos de petróleo y gas que se están dando en Europa, en Rusia, en Turquía, que le ha permitido entonces también a Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, a partir de ahí también irse planteando una nueva plataforma en lo financiero, lo económico y lo tecnológico y que conjuntamente con el pueblo y los trabajadores y los productores nacionales de la gran batalla que viene ahora, que quiero además darle mucho feliz año a José Leopoldo Mato de Doña Goya, productor nacional constituyente. Un hombre que demuestra todos los días que hay una Venezuela que está comprometida con el futuro y es produciendo con factores nacionales al lado de su gobierno y de los factores que permitan efectivamente desarrollarlo. Rápido, porque nos queda ya muy poco tiempo, ya me está haciendo muchas señas el vaquero. Por supuesto, entre lo que destacaba Ramonet está, entre esas 12 victorias, está la lucha contra la corrupción dentro de la empresa petrolera. ¿Cómo ve usted esta situación que se ha hablado? Yo quiero llamar sobre eso la atención, que ya el presidente de la República tiene más de dos años hablando de esto. Hace un año, inclusive el día de su cumpleaños del año 2016, se reunió con los trabajadores y las trabajadoras de lo que llaman el PES, Plan Estratégico Socialista Golpe de Timón, y con los trabajadores hicieron un plan para recortar PDVSA y se le entregó a Del Pino. Del Pino no funcionó, no trabajó con eso. Y hoy de nuevo se plantea al presidente el tema de cómo salir delante de PDVSA contra la corrupción, la falta de operatividad o la pérdida de capacidad productiva, la eficiencia, lucha contra la corrupción y una nueva forma de organizarse los trabajadores petroleros. Esos son los planteamientos que dentro de PDVSA son los que tienen valor. La corrupción es una fase, una faceta, una cara del problema. Hay un problema interno de forma de organizarse los trabajadores y las trabajadoras para ser productivos, que es el tuit del asunto. Hay unos expertos petroleros que aún no viviendo en Venezuela, hacen sus análisis desde el exterior, particularmente Estados Unidos, Europa. ¿Cuánto es la producción petrolera actualmente de nuestro país? Está muy disminuida, un millón y medio, un millón ochocientos millones. Ha caído la producción y eso no es lo que nos ha, inclusive, derivado problemas en refinación. No tanto por las condiciones de la refinería, que también se encuentran comprometidas, sino porque la cayó la producción, sobre todo en el occidente. Están presos los gerentes de PDVSA responsables de la caída de esa producción. Toda la estructura directiva de PDVSA occidente, que es responsable de esa producción, que no se está realizando y que está comprometiendo la producción de refinados, está presa. Es decir, hay una lucha de verdad tenaz en contra de, no solamente de los corruptos, sino de la incompetencia y la ineficiencia de PDVSA. ¿El papel de la constituyente para que esta empresa surja? Bueno, ahí en eso hemos estado trabajando con proyectos que van, digamos, dirigidos a darle el soporte político y el soporte legal a acciones que pueda tomar el presidente, que tiene que ver con los precios de los combustibles, tiene que ver con la unificación del sistema eléctrico nacional, aumentar la capacidad de refinación de nuestra refinería. Es decir, todas aquellas medidas que tienen que ver con que pueda, en los nuevos estatutos de PDVSA, justamente para la democratización de la vida laboral de los trabajadores, que todo tiene que ver para que esto contribuya al aumento de la producción y a una verdadera democratización de la petrolera. Igualmente en el área comunal. Este es el año que tiene que ser de la producción y producción comunal. Hay comunas que se han mostrado su liderazgo y su vanguardia, como es el caso de los compañeros del PANAL 2021, Alexis Vive, que están tomando la iniciativa, así como están los compañeros del Estado Lara, compañeros del Estado Zulia. Es decir, hay que enfocarnos este año en la producción, que es la forma en que podemos abatir efectivamente ahora las intenciones de doblegar a nuestro país. Bueno, David, hasta aquí nos llegó el río. Pero bueno, vamos a reiterarte la invitación para otro día, para que conversemos un poco más a fondo acerca del trabajo que viene haciendo la Asamblea Nacional Constituyente y también en cuanto a la producción petrolera, el trabajo que se viene realizando allí para depurar y poner a funcionar 100% esta importante empresa. Pero con todo gusto, bueno, deciden que tienen que pedirle al programa, las ventajas de los programas de radio, que tienen más tiempo para desarrollarse. Y la televisión que tiene menos tiempo, porque la televisión es tremendo. Pero un gran abrazo y felicidad y mucho trabajo que nos queda con el presidente Maduro este año. Así es, bueno, gracias. Nos vamos entonces a esta hora de la mañana. Vámonos con un tema musical. Ronald Borjas, dame tu amor.